Hola amiguitas, amiguitos, mire, hoy les voy a enseñar a hacer unas rajas, pero con pepper, mire, el rojo, vamos a hacer, los vamos a tostar, y esto lo pueden comer todos chicos y grandes, pueden comer, son pimientos rojos, mire, y una cebolla vamos a usar, y cinco huevos, pero los vamos a tostar, pero antes de tostarlos, miren, les voy a tostar, y vamos a sacar la colita, para que no junten, porque estos peppers, si se tuestan así, cerrados, este, juntan mucho, mucha agua adentro, sacudiéndole las venas, mire, así, bien, bien, pues se ponen a tostar, mire, esto es como para que, ya cuando estén tostados, ya nada más uno los limpia, pero ya no tienen nada de semilla, mire, así, repetimos, este paso para todos, y ya cuando van a estar, todos ya descolados, quitada la semilla, ya los, este, los tostamos, ok, mire, ya los, desvenamos todos, ahora los vamos a tostar, yo los voy a tostar acá, pero si ustedes tienen, allá en México, tienen este, el, un barcero con carbón, o aquí un asador al jardín, también los pueden llevar ahí, y los, ahí los hacen, mire, así, los tostan bien, este sí tarda, no son como los chiles poblanos mexicanos, estos son más delgaditos, estos tardan un poco, porque son más gruesos, pero son muy ricos, miren, así lo cortan la cebolla, en este, tipo juliana, para las rajas, es así, tipo juliana, para hacer esas rajas, miren, ya terminamos de tostar, los, miren, bien, tostaditos, chiles, ahora, los vamos a limpiar, ven que yo ya les enseñé, como limpiar estos chiles, rápido y fácil, ahí tengo el video, si no lo ha visto, vaya a mis videos anteriores, ahí, este, ahí está el video, donde les enseño, como limpiar los chiles, aquí lo dejo arriba, para que lo vean, y vayan, y vean como limpio los chiles, miren, ya tengo aquí los peppers, bien limpios, ahora los voy a rayar, miren, igual como los chiles poblanos, que uno hace, ahora, pero ahora vamos a hacer de pepper, pimientos, ok, miren, ahora ya voy a, ya puse a calentar mi cazuela, le vamos a poner el aceite, ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está quemado bien el aceite, ahora le vamos a poner la cebolla, ahora le vamos a freír, en unos 3 minutos, y luego ya le vamos a poner el, los pepe, los pimientos, miren, ya les dejamos pasar 3 minutos, ahora le vamos a poner los pimientos, miren, lo muevo, bien, lo mezclo, y lo dejo ahí, a los 7 minutos, le ponemos el huevo, ahorita también le voy a poner la sal, la sal ya saben que es al gusto, al gusto, lo que le quieran poner, le ponen, mucho o poco, ustedes saben como, como les gusta la comida, ya lo mezclé bien, ahora lo dejo 7 minutos, para ponerle el huevo, miren, ya pasaron los 7 minutos, ahora vamos a ponerle los huevos, lo dejamos, ve que ya les dije, que hasta cuando la clara, vean que ya se está cocinando, ustedes ya le dan una movidita, y si no, no, para que se vea lo amarillito del huevo, yo así me gusta, y ustedes háganlo así, para que se vea bien, las rajas con huevo, miren, ahora ustedes nomás agarran, y le mueven así, para qué, para que no se pegue, y esperamos a que se cocine más la clara, para moverlo, y romperle los, las yemas, miren, así, miren, ya le vamos a romper, las yemas, entonces, como le vamos a romper ahora, le movemos, para donde nosotros queramos, miren, y otra vez, empezamos a moverlo, nada más, para que no se queme, se pegue abajo, miren, ya lo vamos a voltear, para que se cocine bien, hasta ahorita, lo vamos a voltear, miren, así, ok, miren, ya están listos, los, pimientos rojos, con huevo, ahora, ya nada más, les voy a presentar, miren, así, ya están bien ricos, los pimientos, ok, amiguitas, amiguitos, ya está listo, miren, ya está listo, los pimientos rojos, con huevo, miren, yo me gusta, que así les quede, el huevo amarillito, pero así, haganlo, que no lo muevan rápido, y este lo pueden acompañar, con un pan, como, sandwich, con una carne, mmm, lo, como ustedes lo quieran acompañar, esto está bien rico, pruébelo, y ya verá, que les va a gustar, y otro día, les voy a hacer, un video, de, con jalapeños, también así, rajas con huevo, pero como, para que les quede, bien verdecitos, los jalapeños, y se vean bien ricos, si les gustó, este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, y, ok, bye,